Última hora, deje de hacer lo que está haciendo. Vamos con Iván Sánchez vía teléfono porque nos están reportando la caída de una avioneta desde una altura de casi 200 metros. Se quedó sin combustible y presuntamente hay personas sin vida. Compañero, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, licenciada? La saludos a ustedes de Coahuila. Pues efectivamente, desafortunadamente ocurre este hecho confirmado a cerca de las 12 del mediodía con 20 minutos. Se trata de una aeronave tipo avioneta, una aeronave PA-46 con matrícula M607-4A, el cual las termometros de autoridad de seguridad en Coahuila confirman que cuatro personas quedaron sin vida y que, de acuerdo a datos de aeronáutica civil del Estado, esta unidad salió de Matamoros, que tenía un destino en el municipio de Ramos Arispe, en el aeropuerto de Ramos Arispe Internacional, y el cual se quedó sin combustible al llegar a la pista 35, por lo que cayó la aeronave. De acuerdo a datos preliminares, que se han dado a conocer por parte de aeronáutica civil, y de acuerdo a la aplicación de Flight Radar, pues la aeronave se logra observar cómo sale de Matamoros durante esta mañana, y 200 metros aproximadamente, o casi una hora después de salir, pues la aeronave cae y queda totalmente destruida por aterrizar. Lamentable está la noticia, licenciada, en la cual hasta el momento, autoridades de Coahuila no se han dado a conocer todavía los nombres de los tripulantes, únicamente se confirma que son cuatro personas las que pierden la vida. Señalar que se trata de una aeronave con capacidad de hasta ocho personas, ocho personas que puedan circular a bordo, tripular a bordo de ella, y la cual ha causado la movilización de autoridades en el sector de, pues sobre todo, protección civil, igualmente de emergencias, hacia este aeropuerto. Esta unidad cae cerca de las doce del mediodía con veinte minutos en el aeropuerto de Ramos Arispe, y en cierta forma, llevará a cabo una investigación muy amplia, se trata de un hecho, pues después de que el dos mil diecinueve cayera un avión en lo que es el municipio de Ocampo, con trece personas, recordará que salían de Las Vegas, y ahora este accidente que ocurre en la región sureste del estado de Coahuila, repetimos, cuatro personas pierden la vida de una aeronave que sale del aeropuerto de Matamoros con destino a Ramos Arispe, y la cual ante la pérdida de combustible cae a doscientos metros de altura y doscientos metros antes de lograr aterrizar en la pista ya en previos de lo que es el aeropuerto, licenciada. Bueno, Iván, ya lo acaba de decir usted, apenas se lo iba a preguntar, ¿de dónde había salido esta avioneta? Salió de Matamoros con destino a Ramos Arispe, Coahuila. Son cuatro personas sin vida, aún no tenemos la identidad. ¿Es gente de allá de Coahuila o todavía no tiene más datos usted? ¿O gente de allá de Tamaulipas o de Nuevo León? No se sabe, licenciada, hasta el momento. Incluso la lista no se ha ido a conocer por parte de Aeronáutica Civil del estado de Coahuila. Ya se está investigando, pues, de quién se trataba, quiénes viajaban. Al parecer es una aeronave perteneciente a una empresa que opera en la región norte de la República Mexicana. La lista aún no sale, licenciada. Estaremos a la espera y en breve, en cuanto la tengamos, la haremos saber. ¿Qué empresa hay en Ramos Arispe, compañero? Porque, pues, tuvo alguna falla mecánica, se quedó sin combustible, usted lo señalaba, porque, pues, el clima está bien, en perfectas condiciones, vamos a decir así, Iván. Así es, licenciada, incluso, pues, un día despejado con temperaturas bajas, conjuntamente, este aeropuerto de Ramos Arispe se caracteriza, sobre todo, a otras horas de la tarde y muy temprano, por presentar, pues, bancos muy densos de neblina y por lo cual es utilizada la ruta alterna del aeropuerto más próximo, es el de Monterrey. Las condiciones climáticas, pues, eran apropiadas y como incluso se pueden observar en las imágenes que ya se han enviado vía terrestre, pues, el cielo se encontraba completamente despejado, es decir, las condiciones para que esta aeronave pudiera circular y aterrizara en su destino estaban dadas. Sin embargo, el tema mecánico, pues, evidentemente pone en tela de juicio cuál sería la situación que conllevó al piloto a arriesgarse, a cruzar desde Matamoros hasta Coahuila con poco combustible, quizás haya perdido en el aire y que, por ende, pues, perdiera potencia la aeronave y cayera en este aeropuerto, licenciada. Compañero, lo dejamos, Iván Sánchez, para que recabe más información, más datos y entramos al aire de inmediato cuando ya tenga eso, ¿ok? Y sobre todo, las identidades de estas cuatro personas que quedaron sin vida. Gracias, compañero. Con esta imagen nos vamos al corte comercial. Regresamos a Telediario Mediodía.